2 2 Los chanchos deberían de ser gordos Eso es un estereotipo, señor. Solo porque soy un chacho tengo que ser sucio y gordo. Lo demandaré. Lo veré en corte, señor. TAKE COMMAND, THOSE WHO DON'T, DIE! I can't destroy the forces of evil. They are too men to part. Flying agility. Boy, the legend of the pie. ¡Orden! ¡Orden a la corte! ¿Cuál es el problema? Él me insultó. ¿Es eso verdad, señor? Esa corte va a favor del chancho. Tiene que pagar la cantidad de un millón de dólares. ¡Ya me voy! Cosa me agrada la vera, chico. ¡Cerdotapitalista! 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 Ya verás, te demandaré por agresión al menor. A ver, chico. ¿Cuál es el problema? ¡Uy! ¡Ya me me pego! ¡Ya me me pego! ¡Ya me! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Se ve, se ve! ¡Mire, mire, mire, se ve! Señor Tancho, usted me conviene sobre el asunto. Este corte va a favor de la rata. ¡Suscríbete al canal!